me voy a curar a todo x y revivir a luz red porque eso no puede ser ya me esta confuso al menos bomba no creo que la aguante no se no se ve bueno si la aguanto al menos no 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 me voy a tirar lenta joder ahora si hay un otro ya le han sacado cobre todo x en serio vamos 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 no te pegues es que cuando veo cuando se pega cuando veo a ella se pega se confusa pero me cura al menos a ver que me hace este castañuelas hidrobomba o es que no falla las hidrobombas es lo que no me gusta crítico no pues nada tengo que darle pociones y pociones osea esto no puede ser castañuelas si si no hay otra vez bueno al menos puedo ya atacar porque porque ahora estoy a full vida y no falla las hidrobombas ya van cuatro turnos si cuatro yo no tengo miedo a los críticos bueno sabes no me he metido crítico no creo que todo lo quise es que cuando veo el letrero mi letrero propio se pega me estoy gastando todas las pociones pero bueno si se le acaba su hidrobomba ya lo único que puedo hacer no se ve que hace hirrobomba no lo falla tiene ochenta por ciento de precisión osea que no puede ser esto bueno al menos ya se le acaban sus hirrobombas eso si ya lo se están sacados se la puedo ver todo de quise en serio vale ya no se pega esta vez me daba mucho miedo uff casi toma ya bueno se pega una valla al menos para que no utilice el restaurar todo sustituto sustituto dan sacados uff está confuso todo de quise es que me da miedo vamos a ver que hace me da miedo de ver este manantil me esta dando miedo bueno si literalmente me dio mas miedo osea que manantil ahorita no no me estan aniquilando en el equipo entero esta como unas castanuelas en el equipo diferentes vamos a ver que lo voy a decir con la bola mc rú voy a poner la bola mc rú